Para dividir empezamos con este primer número, como es menor que el de adentro no alcanza, por eso juntamos con el otro, ahora sí. 6 multiplicado con qué número me acerco a 26 sin pasarme, a ver, 6 por 5 se pasa, así que 6 por 4 que sale, 24, así, ya está, ahora se resta, 26 menos 24 queda 2. Como no hay número que baje, si fuera una división simple, acá terminaría, pero como necesitamos el resultado en decimales, tenemos que continuar, así que como no hay número que baje, se debe completar con 0, y siempre que así completes con 0 de donde no habían números que bajen, acá se pone punto. Ahora, 6 por cuánto para 20? 6 por 3, ¿verdad? 18, porque no me debo pasar. Restamos y queda 2, ya está, y de nuevo completo con 0 porque no hay número que baje, solo que acá ya no se pone otra vez punto porque ya estaba, seguimos nomás. 6 por cuánto para llegar a 20? Por 3, ¿verdad? 6 por 3, 18, lo restamos y queda 2, de nuevo completo con 0, y de nuevo 3 por acá para que te dé 18, y esto se va a repetir infinitamente, ¿verdad? Los mismos números, por eso 3 también, aquí se repite infinitamente, por eso puntos suspensivos. Entonces ahí termina, esto sería el resultado, que lo puedes dejar así, o también se puede escribir así, al que se repite, o sea el 3, le colocamos sombrerito, eso indica que se repite infinitamente, así que cualquiera es la respuesta correcta. Gracias.